Bienvenidos a Máximo Cliva de Juve ¡Sí! ¡Sí! ¡Empezamos! ¡Lo vamos a disfrutar! Bueno, pues aquí tenemos la aventura de la historia ¡Sí! Descubre y revive los grandes momentos de la historia con Playmobil Vuelve otra vez yo creo que es la tercera vez que sale la aventura de la historia, quiero recordar yo este fascículo que es exactamente igual creo que los que han salido ahora otra vez porque anteriormente fue exactamente igual le adquirí la primera vez que salió creo que fue por allá por el 2016 creo recordar, de todas maneras aquí Planeta Agostini si queréis conocer más de cómo conseguir toda la conexión, os metéis en la página de Planeta Agostini y ahí os indicará cómo podéis hacerlo se puede reservar en el kiosco habitual donde compréis o en cualquier kiosco o suscribiros directamente a Planeta Agostini luego vienen aquí en este caso creo que va a ser exactamente igual si no lo es pues no lo sé ahora mismo pero en este caso dependiendo de la suscripción pues te vienen una serie de regalos aquí viene la próxima entrega 4,99 me figuro que se cumplirá también puesto que esta salió en su momento a 1,99 y va a seguir valiendo 1,99 yo me hice además con más de una de estas figuras porque el precio la verdad 1,99 pues si es posible lo que pasa que en los kioscos tengo entendido por otros coleccionistas que están volando de los kioscos porque es una figura que vamos a ver ahora muy chula vamos a colección exclusiva de Playmobil sí viene este libro fijaros ahora vamos a verlo y viene esta figura así y esta figura este es el cartón donde vienen todos los farcículos que van a venir que van a salir ¿eh? ¿vale? ves y fijaros que montón de para los que no lo conocéis esta colección viene un montón de Playmobil yo no la he llegado a hacer completa he conseguido tanto en comprándola en el kiosco alguna que me interesaba y luego en la tienda de Playmobil en la tienda de Playmobil la 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 fan store que había que ya desgraciadamente la tenemos cerrada en San Sanción de los Reyes en el Plaza Norte pues hubo una época que trajeron solamente los blisters de algunas de las figuras y me pude hacer con ellas ¿eh? me pude hacer no con todas pero sí con las que más me interesaban ¿eh? sí es una bonita colección máxima bueno vamos a ver primero tenemos por aquí el libro a ver vamos a ver si tengo por aquí yo ¿la podemos abrir? sí se puede abrir fácilmente vamos a ver y vienen varias quitamos el plástico sí qué maravilla se ha quedado aquí un poco pegado esto esto por reciclar y esto por aquí y aparte del libro pues aquí viene la aventura de la historia esto vamos a ver es donde le viene explicando viene la explicación de todas las figuras que van a salir que son una pasada la verdad que hay figuras muy chulas ¿eh? y luego fijaros qué postre tan chulo no recordaba yo que venía este postre tan chulo solamente por el póster ya merece la pena y por la figura merece la pena comprar esta primera entrega 1,99 sí una pasada la vamos a poner por aquí que se vea más cositas aquí viene este otro folleto vamos a ver este que nos informa aquí viene informando de un poco de cómo hacer la suscripción ¿vale? fijaros vale muy bien más cositas más cositas otro de los regalos que te pueden que te pueden mandar dependiendo del tipo de suscripción que elijas es esta figura que es un soldado un guerrero medieval ¿eh? medieval ¿de acuerdo? esto es muy chulo esto tiene un tamaño en el canal hay un vídeo lo dejaré al final para que si lo queréis ver tenemos en el canal un indio de este mismo tamaño para que veáis que es una figura de 23 centímetros hecha en resina y son una pasada son una pasada este no lo tengo yo pero es una maravilla más cositas que vienen por aquí aquí pues más más explicaciones sobre la colección que si la queréis hacer pues nada más tenéis que comprar este versículo 1 por 99 que merece mucho la pena ya lo vamos a ver ¿eh? aquí viene la segunda entrega la y la que es este y la de ador y la y la y la número 3 que es este y astronauta ¿de acuerdo? muy bien bueno eso por ahí vamos a ver ya el libro el libro la aventura de la historia los caballeros de la edad media sí fijaros que chulada aquí está planeta de Agostini ¿de acuerdo? fijaros vamos a ver el libro un poquito dentro de la contraportada viene hablando aquí de la edad media mil años de historia sí ¿eh? vivir en la aldea vivir en el castillo la verdad que es un libro que para los niños y para los no tan niños pues viene muy bien el feudo explicado por lo que era la vida tanto en el castillo como en sus alrededores ¿eh? aquí tenemos las figuras estas tan chulas ¿eh? que me gustan a mí muchísimo y aquí tenemos más cositas ¿quién era quién? te explica los nobles los religiosos los campesinos el caballero ¿eh? yo creo que por 1,99 si la podéis conseguir merece mucha la pena el rey caballero Ricardo corazón de león ¡sí! ¡Máximo! ¡Máximo Ricardo! ¡Máximo! el jugular del rey ahí está el rey con su ¿eh? yo creo que esta primera entrega por lo menos merece la pena el rey Arturo ¡sí! Excalibur la espada muy bien viene aquí una pequeña historia contándola y aquí tenemos también que viene un cómic el castillo encantado sin duda ya estamos muy cerca del castillo yo creo que nos hemos perdido muy bien pues ahí continúa la historia ¿eh? que es una chulada la historia fijaos fijaos bueno es que dos comillas que me encantan ¡sí! ¡sí! es una historia muy chula yo os lo recomiendo que vamos si tenéis si os gustan los Playmobil o si tenéis niños yo creo que 1,99 vamos aquí tienen también unos juegos para encontrar las diferencias otro tipo de juegos la verdad que está fenomenal aquí para que hagan un dragón escupefuego una manualidad bueno yo no vamos la recomiendo totalmente ¡sí! Planeta de Agostini la aventura de la historia los caballeros de la edad media me encanta ¡sí! vamos a ver y aquí tenemos la figura la figura que es una auténtica pasada la vamos a abrir aquí vamos allá esto es reciclaje a ver si logramos abrirlo vamos a coger esta cuchillita con mucho cuidado sobre todo de no cortarnos nosotros y no estropear la figura ahí la tenemos y la vamos a sacar fijaos guau 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 maravilla aquí tenemos una preciosa alabarda que trae esto es reciclaje ¡buena sí! fijaros que alabarda tan chula en color plateado me encanta ¡sí! ¡qué maravilla! y aquí tenemos la figura que viene montada lo que pasa es que ha salido volando el la ha salido volando volando la la celada del casco pero se la vamos a colocar y vamos a verla la figura así fijaros que figura tan preciosa aquí aquí el escudo con el ojo del dragón ¡sí! ¡cómo me gusta este escudo! redondo con el ojo del dragón y con esto así en rojo como si fuese la piel de un dragón rojo me encanta y luego la figura fijaros que chulada vamos a quitarle la espada fijaros ahí con esta protección toda en negro con esta protección de hombros y cuello las protecciones de los brazos las protecciones de las piernas y luego pues este torso en negro con estas estos botones plateados pues simulando pues lo que es una una coraza ¿de acuerdo? y aquí pues este cinturón negro también muy chulo para meter la espada la espada está en negra fijaros que chulada la podemos meter aquí ahí y habría la espada y luego el casco pues con esta celada tan chula y esta pluma que no es grande en negro también en lo alto del casco y ahí los ojos los ojos ah bueno y tiene aquí esta cota de malla para proteger la cabeza fijaros que detalle toda esculpida ahí como si fuese la cota de malla ¡sí! ¡sí! ¡como me gusta! y ahí los ojos un poco ahí como diciendo oye que que soy cuidadito conmigo ¿eh? cuidadito ¿eh? suscribiros al canal ¿eh? que es gratis ¡cuidadito! ¡sí! bueno fijaros eh me encanta me encanta yo creo que es muy recomendable os lo recomiendo 100% fijaros que chulada ¿eh? de figura ¡sí! la colección bueno os recomendamos esta colección de Planeta de Agostini la aventura de la historia ¡sí! máximo clima y lluve suscribiros al canal si no lo estáis ya activad la compañía si os ha gustado dar un máximo like compartir los vídeos y comentarlos que les gusta mucho ¡sí! máximo clima y lluve vive la aventura de la historia con Playmobil una exclusiva colección de libros y figuras para aprender historia de la forma más divertida ¡sí!